Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdez y hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y como cada programa quiero agradecerles de nuevo por estar aquí. Gracias por haberte dado el tiempo. Para mí es emocionante cada plática porque desde pequeña siempre me ha gustado aprender de la demás gente y también compartir. Entonces aquí pongo y aprovecho mis dos pasiones y me da muchísimo gusto que ustedes puedan estar aquí, que puedan ser parte de esta comunidad y que podamos aprender, invertir en nosotros y crecer. Y espero que este programa sea de bendición para ti. Todos en la vida queremos lograr distintas cosas. Cada quien tiene sus sueños, sus anhelos, sus deseos, pero no podemos lograr nada si no nos esforzamos y si no perseguimos y somos consistentes para lograr nuestras metas. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y el día de hoy me acompaña una persona que ha sido esforzada, ha sido valiente y ha luchado por sus objetivos, pero también por ayudar a las demás personas. Y algo que hemos aprendido de este programa es que cuando ayudamos, cuando abrimos nuestra mano, todo se devuelve en gran manera. Y hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que es directora general de un restaurante muy famoso aquí en Monterrey de tortas y hamburguesas llamado Joker. Y también fue la primer candidata independiente en lanzarse por la alcaldía de San Pedro Garza García. También es actualmente la presidenta del patronato del Festival Santa Lucía y bueno, muchísimas otras cosas más, pero también consejera del Paseo de la Mujer Mexicana, del Festival Internacional del Cine de Monterrey, de la Fundación Ya Puedo Escucharte y muchísimas otras cosas más. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Lorena Canabati Bomborstel. Bienvenida, Lorena. Hola, Cindy. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y más a un programa tan bonito que llena de luz a todos. Y me encanta cómo lo dices, la importancia de la pasión y de realmente perseguir lo que queremos y lo que nos apasiona. Eso es para mí lo principal. Totalmente. Y se ve demostrado en toda tu carrera. Y pues yo creo que todos tenemos muchísimas cosas que aprender de las demás personas, pero tú hoy nos vas a compartir mucho de tu experiencia y de el detrás de cómo has logrado llegar hasta donde has llegado, cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo cuál ha sido tu aprendizaje. Entonces yo estoy muy emocionada de todas las experiencias que nos puedas compartir para ayudarnos y a motivarnos a cada uno de ustedes a que yo creo que todos podemos lograr nuestros sueños y nuestras metas. Cada una son diferentes, pero yo soy partidaria de que hay que esforzarnos. Soñamos con muchas cosas y evidentemente para cumplir esos sueños sí tenemos que esforzarnos, pero no a veces las personas piensan que es un sueño y luego tienes que hacer como una planeación así milimétrica de todo y no necesariamente. Yo creo que a partir de que tengas ese sueño o que lo escribas o que le pidas a la vida que lo quieres llegar hacia un punto, como que todo se va dando. Al menos así me ha pasado a mí. Bueno, sí comparto eso. Yo creo que lo más importante es comenzar y decidirte porque muchísimas veces me pasa con muchísima gente que conozco a mi alrededor y te debe pasar a ti también, pues todos tenemos buenas ideas y todos tenemos tanto ideas de cosas nuevas, de negocios, pero pues ideas las tenemos todos, pero lo más importante para mí yo creo que es comenzar porque muchas veces estamos, no, pues necesito, es que me estoy esperando porque necesito un socio o porque necesito tener el dinero junto o me falta esto y estoy esperando tal. No esperen nada, aviéntate y yo creo que de ahí viene todo. Súper valioso lo que estás diciendo, Cindy, porque si no empiezas a accionar luego, luego, aunque no sepa ni cómo, lo empieces a hacer, todo se empieza a dar, pero hay que accionarlo. Por ejemplo, en el consejo del patronato del festival, y ahorita que dices de las ideas, pues hay un dicho muy famoso que dice que el cementerio está lleno de gente con ideas, ¿verdad? O sea, algo así va, yo no sé por qué siempre cambia los dichos, pero cuando alguien dice una idea, siempre les digo, bueno, pues si a ti se te ocurrió, al que se le ocurra, hace la idea, porque luego lo que acaba pasando es que quieren que tú hagas todas las ideas y pues no te alcanza la vida. Entonces, eso funciona muy bien, ¿por qué? Y en muchos consejos que he estado alrededor de la vida, yo siempre les digo, al que se le ocurrió la idea, la hace. Y ya todos nos unimos para hacerlo. Y yo creo que eso es bien valioso, porque si no, pues a la hora de dar una idea, ya le piensas dos veces. Entonces, si dices, ah, voy a decir la idea, pero luego yo la voy a tener que hacer, mejor ya no la digo, ¿no? Entonces, en esa parte, pues hay que ponerle acción a las ideas. Sí, totalmente. Y bueno, tú has sido una mujer muy decidida, y yo considero muy valiente, y que siempre ha luchado por sus sueños, pero me gustaría que nos platicaras un poquito que Lorena de Niña. Lorena de Niña es una, fue, sigue siendo porque sigo teniendo a mi niña interior, una niña muy soñadora, una niña que le gustaba ayudar a todos a su alrededor, se veía una injusticia en el colegio, quería hacer algo por esa injusticia, o a alguien que lo molestaban, yo estaba ahí para ayudar. Y siempre fui una niña que no quería hacer travesuras, sí me gustaba mucho jugar, era una niña líder desde chiquita, o sea, me encantaba, por ejemplo, con mi prima y mi hermana, Magali y Gracie, que les mando besos, que siempre querían jugar, y yo decía, bueno, hay que jugar a la mujer maravilla, pero yo quiero ser la mujer maravilla, si no, no jugamos. Entonces de chiquita, pues, se te empieza a notar esto que traes de líder, de yo quiero ser. Pero realmente no, con las travesuras, si mi hermana andaba ahí haciendo travesuras, yo no, yo me gustaba, si había una reunión, sentarme con los señores, porque en esa época las mujeres no hablaban de política, solo los señores, y cuando estaban los papás, o me gustaba sentar para oír de política, desde chiquita me gustaba mucho leer las editoriales en los periódicos, con todo el tema de política, con oír de presidentes, oír de... pero sí me preocupaba mucho que yo oía que se quejaban y no hacían nada al respecto. Entonces yo decía, ¿por qué? Se quejan y se quejan y no hacen nada al respecto, y eso se me quedaba siempre muy grabado. Yo decía, ¿pero por qué no accionan? Para mí era como la consecuencia lógica de estar criticando. Claro. Si criticas, pues, tienes que accionar, ¿no? Entonces, esa parte era Lorenia de chiquita en general, y bueno, siempre cantaba Lorenia de chiquita. Ah, también, desde ahí traes lo artístico también. Y bueno, yo creo que tienes también un gran aprendizaje de parte de tu familia, y que es algo que lo platicamos aquí. Vienes de una familia que emprendió, que emprendió un negocio en su momento, y tú has sido partícipe desde niña en ese negocio. Entonces, cuéntanos ahí la experiencia. Yo creo que lo platiques porque, bueno, mi abuelo abrió Joker, que antes se llamaba Kingsburger, en 1970, en donde ahorita está la Macroplaza, en el estacionamiento Turbide, y falleció al poco tiempo. De hecho, falleció cuando yo tenía como meses. Y luego mi abuelita se queda al frente de ese negocio, y mi abuelita nunca había trabajado, y una mujer también súper empoderada, y sacó el negocio adelante. Y luego mi papá abre el del centrito en 1973. Entonces, pues, yo desde chiquita era, cuando acompañaba a mi papá era a los negocios, o mi mamá también a veces lo acompañaba y estábamos ahí. Entonces, siempre era ver, yo empacaba de chiquita los curtidos que vendemos en las tortas y hamburguesas. Los curtidos van como en unas bolsitas que se sellan así en la plancha, con el calor. Y yo a los 10 años eso era lo que hacía, empacar chiles. Entonces, siempre la parte de trabajar como que estaba, para mí era algo natural. Y aparte, mi papá, pues, yo soy la más grande de mi hermana y yo. Y siempre me enseñó a, me empujó a trabajar. O sea, siempre era algo, en verano, cuando tenía como 15 años, estuve un mes en la sucursal de Morelos, me encantaba, de cajera, me encantaba atender. Luego a veces me tocaba estar en la cocina, un poquito menos, porque estaba en esa área, no soy tan buena como en las ventas. Pero, este, me gustaba mucho trabajar, mucho. Siempre me ha gustado mucho trabajar. Y luego aparte, él me empoderaba y me empujaba a hacerlo. Entonces, de ese lado, siempre, de hecho en Joker, les mando saludos a todas, porque somos muchas mujeres trabajando ahí. Mi papá siempre decía que las mujeres somos bien fregonas. Y hay muchas mujeres trabajando en Joker y somos una gran familia. Finalmente, hay, pues, gente que tiene más de 30 años trabajando. Guille, le mando salud. Y realmente somos una familia que mi papá hizo, pues, con todas estas mujeres y, obviamente, también hombres, pero de responsabilidad, de trabajo arduo y de empoderarnos a las mujeres. Eso siempre lo hizo y lo hizo muy bien. Yo me hago cargo de ese negocio desde hace 10 años. Mi papá falleció hace 10, pero tengo casi 30 años trabajando en Joker. No, entonces ya conoces todo y eso es lo importante. Lo hemos visto en programas anteriores. Me llama la atención lo que comentas, que tu papá te fue enseñando la cultura del trabajo y del esfuerzo. Porque te puso en actividad. Totalmente. Y ahorita que platicábamos antes de empezar el programa, que me decías de las mujeres, si yo batallé. Yo creo que en esta parte a mí no me tocó tanto batallar por ser mujer, porque mi papá siempre dio cuenta que si había que hacer una negociación, él me decía, no, tú hazla. Y él como que sentía, me dejaba la responsabilidad. Me decía, tú puedes, tú eres capaz, tú hazla. Y así aprendí que aunque estuviera una mesa llena de hombres, yo era capaz de hacerlo. Nunca me hizo menos por ser mujer y nunca me dijo, tú no puedes por ser mujer. Al revés, me empoderó. Entonces, creo que en esa parte nunca he sentido una discapacidad o una desigualdad o un motivo para sentirme menos por ser mujer. Me encanta lo que comentas porque yo creo, lo hemos estado viendo también en programas anteriores, la importancia de nosotros como padres, darles esa seguridad a sus hijos. Y él lo podía haber hecho. Obviamente, me impacta lo que comentas porque cómo le vas a dar una decisión tan importante de una negociación a una, vamos a decirle así, pues era de corta edad, pero él te estaba dando la confianza, que eso es algo que yo considero muy importante. Y él supo moldearte y empujarte, que eso me impacta mucho. Y no solo a mí, a todas las mujeres de Joker, eso es lo impresionante. En esa parte, yo le estoy súper agradecida porque tenía un carácter muy fuerte, pero nos daba esa confianza de decir, tú puedes. Y cuando alguien te da la confianza de decir, tú puedes, lo logras. Y ahí es la importancia de un líder que confía en el equipo. Totalmente. Tu papá fue una persona muy sabia que yo creo que te dejó grandes enseñanzas y que las ha sabido aplicar en tu vida. Y yo creo que quizá todo nos pase. Nosotros, obviamente, muchos o la mayoría siempre nos guiamos por el ejemplo de nuestros padres. Y ahí hay dos cosas. La importancia de nosotros como padres dar un buen ejemplo y de nosotros como hijos seguir las cosas buenas de los padres y siempre mejorarlas. Claro. Digo, porque siempre, y nos vamos a poner en el tema, pues obviamente los papás no somos perfectos. Nosotros que ya somos mamá, sabemos que no somos perfectos. Pero en esa parte, siempre valorar lo que te dejó y te enseñó es bien valioso. Porque estarte latillando por lo que no te gustó, la verdad es que es medio absurdo. ¿Para qué? Y en esa parte también te digo que mi mamá también es una mujer súper empoderada, pero además es una mujer muy positiva y alegre. Entonces creo que tuve este balance tan bonito en mi vida de tener también una mujer empoderada como mamá, pero a la vez muy feliz. Claro, yo creo que tuviste la disciplina, pero también el afecto y la motivación que te ha llevado a lograr todas esas cosas. Porque yo creo, y no me vas a dejar mentir, que una de las cosas que nos impide lograr nuestros sueños somos nosotros mismos, nuestros miedos interiores y nuestras frustraciones que vengan de donde hayan venido. Pero hay gente que, bueno, yo en lo personal veo gente que tiene capacidades increíbles. Todos las tenemos, pero no sé bien, o sea, yo soy una persona que, no sé, veo a alguien y veo que está haciendo, no sé, algún dibujo o algo. Y yo pienso, mira ese dibujo se lo pudiera llevar a este lugar y a este lugar, con todo eso que estás haciendo tan bonito pudiera estar en otra cosa. Y a veces les he hecho comentarios a algunas personas y como que me dicen, ah, ok, eso que te digo, no, pues estoy esperando. No, ahorita como que ese miedo que tienen porque quizá lo aprendimos de algún lado. Pero yo creo que uno de tus secretos es esa motivación y esa seguridad en ti misma que te dio tu papá y tu mamá también. Sí, los dos. La verdad es que soy muy, muy afortunada y yo creo que todos somos afortunados. Yo creo que de alguna manera nuestros papás nos han sembrado algo, bien o mal. Digo, habrá algunos que no quieran ni ver a sus papás, pero siempre hay algo bonito que aprender. Hasta de lo malo se aprende. Totalmente. Y de lo malo también crecemos y de las frustraciones también crecemos. Siempre y cuando les podamos dar la vuelta. Pero el amor que nos dan nuestros papás, por ejemplo, mi mamá, bueno, es una persona, si tú te la encuentras en el súper, todas mis amigas me dicen, es que tu mamá nos levanta el ánimo demasiado porque nos la encontramos en el súper. Ay, qué bonita te ves hoy. Dice, puedo estar toda agarrapastrosa, pero tu mamá siempre me dice que qué bonita me veo. La importancia de levantar el ánimo a la otra persona y de hacerlo sentir bien es bien valioso. Y esa parte a mí me falta todavía mucho por aprenderle, de verdad. No, pero qué bonita enseñanza has tenido. Y bueno, yo creo que para las mujeres en especial, pues nuestros padres son una figura muy importante. Y cuál crees que es la mejor enseñanza que te dejó tu papá o qué es lo que más has admirado de él? Mi papá siempre me enseñó a creer en mí. Y el apoyo que me dio para mí es una manera de admirar lo que él hizo por mí. Y siempre me decía Juana de Arco. Y de hecho tengo en mi escritorio, en Joker, en mi oficina, una copia de Juana de Arco. Porque mi papá cuando una vez estaba pidiendo firmas para un tema ahí del municipio de San Pedro y estaba tan orgulloso de mí, me llevó ahí unos refrescos para que no estuviera con el calor y me llevó esa copia de Juana de Arco en una fotocopia. Y la enmarqué y la tengo ahí en mi escritorio porque independientemente de lo que haya hecho a Juana de Arco o no, era el cómo me veía. Él para mí es bien valioso. Claro, y lo conservas como parte de una motivación. Y yo creo que eso también te enseña a que cada día pelees por todo lo que tengas que pelear. Pero yo creo que cada día es una lucha y una toma de decisiones para siempre ser mejor. Todos los días, todos los días, todos los días hay que tomar decisiones todos. Y hay decisiones que nos dan miedo. Y hay decisiones que decimos, híjole, lo deberé hacer, no lo deberé hacer. Pero yo creo que lo más importante es ver que el miedo no nos deja nada, uno. Que dos, tenemos que accionar, pero la manera en la que yo siempre acciono, aunque tenga miedo, es lo siento aquí cuando sé que lo debo de hacer o no. Aquí, puede ser aquí o aquí o aquí, pero no sé. Mi cuerpo me avisa cuando debo de hacer algo y accionar, aunque tenga miedo, porque sé que Dios siempre me acompaña y que nunca me ha fallado. Y que debo de confiar y debo de tener fe en que todo va a estar bien. Claro, y eso, muy bonito mensaje que nos comentes. Y bueno, en la parte que estábamos platicando de la empresa en la que te toca trabajar, comentaste ahí primero un hombre que se llamaba The King's Burger, y después mencionaste que actualmente se llama Joker, platícanos un poquito ahí la historia. Claro, la historia es medio larga, pero llevaba King's Burger 25 años registrado de las leyes mexicanas en el INPI y todo, y de repente una Semana Santa con los juzgados cerrados llega y nos clausuran del gobierno federal todos los negocios. Este, por el nombre, que porque había llegado una demanda de Burger King, y entonces, pues imagínate la frustración de que te cierren todos los negocios, mi papá se va a México junto con mi abuelita, y van a ver qué pueden hacer, y yo me voy con todos los editorialistas de todos los medios, escribí una carta de la indignación que sentía de lo que estaban haciéndole al negocio de mi papá y de mi abuelita, de mi familia, y bueno, muchos editorialistas escribieron sobre eso que nos estaban haciendo, porque era un negocio de la comunidad, llevaba 25 años en la comunidad, y total, pues le dijeron a mi papá y a mi abuelita que si se quería defender, pues que iban a tener que estar los negocios cerrados, pues cómo te defiendes, cómo pagas abogados como todos si no tienes dinero que esté ingresando, entonces, llegó, llegaron y le pusieron un signo de interrogación a todos los letreros, quitamos todos los nombres, y le preguntamos a la comunidad, eso se le ocurrió a mi papá, de preguntar, ¿cómo quieres que se llame? Kingsburger, antes Kingsburger, ¿cómo quieres que se llame? Y antes el logotipo de Kingsburger era una baraja, del rey, y joker es más que cualquier baraja, y por eso se llama joker, porque mata todo, o sea, es más valioso que todo, y desde entonces somos joker, 53 años, y creo que a veces el karma, pues es, son temas, y bueno, pues gracias a Dios, y toco madera, seguimos en la comunidad, brindándoles un gran servicio, y gran comida, y felices de poder seguir atendiendo después de tanto ser. Oye, qué bonita historia, porque es como, se presentó algo, solucionaron, porque es algo que nos pasa, solucionamos de alguna forma, y luego de ahí, yo creo que de los problemas salen siempre mejores cosas, y yo creo que fue ese el caso también. Siempre, siempre aprendes mucho, y yo creo que fíjate, de ahí mi papá también me empezó a ver, yo todavía no trabajaba en joker, mi papá me empezó a ver con una admiración diferente, yo ahí, porque no puedo con las injusticias, es algo que realmente me muere todo, una injusticia hace que yo me ponga en armas, punto, entonces, en esa parte, eso fue lo que pasó en esa ocasión, me indigné tanto de lo que nos estaban haciendo, que de ahí, de alguna manera, empieza un activismo, este, que he llevado a cabo toda mi vida. Claro, totalmente, y, y, porque fue un acto que hiciste de mucha valentía, el ver cómo solucione, voy a buscar, voy a hacer todo lo que se pueda para eso, y en el negocio yo creo que fue el, vamos a llamarle así, como que el primer aprendizaje que tuviste en tu vida, porque estuviste, pues, desde pequeña ahí, y me imagino como en todo negocio, 53 años, debes de haber tenido muchísimas, no, no una como esa. Sí, todavía no había nacido yo, este año, en junio cumplimos 53 años, yo tengo 51, entonces, lo abrieron, y luego, mi abuelo falleció cuando yo ya había nacido, entonces, prácticamente al año de haber abierto el negocio. Comenzaste, y bueno, ahí, para todas las personas que quieren emprender, bueno, esa es una de las situaciones que a ti o al negocio también se le presentó, y no sé si nos puedas platicar algunas otras situaciones en las que han sido, yo sé que ha habido quizá muchas, pero como que algunas situaciones relevantes en las que, pues, ¿cómo tuvieron que eso? Yo creo que, híjole, hemos tenido tantas, pero una que me tocó a mí recientemente y que nos tocó a muchos fue el tema de la pandemia, ¿no? En marzo del 2020 estaba, de hecho yo no estaba aquí, estaba viajando, y de repente, pues, llegó así como muy rápido la pandemia, pero en San Pedro cerraron antes, no sé si te acuerdas, cerraron antes el servicio al cliente antes que casi todo México. El 18 de marzo, si no mal recuerdo, del 2020, entonces, iban a cerrar la frontera, yo me dejó venir para acá, y de repente, no puedes venderle al público, nada más para llevar o servicio a domicilio. Entonces, gracias a que yo iba regresando de viaje, vi que había números en algunos restaurantes en Estados Unidos que ponían en las calles, o sea, en el estacionamiento, para que llegaras por tu orden para llevar. Y en ese momento, tenemos botes, unos botes así como mal deseo, les pusimos cemento, hicimos con un tubo de PVC, y pusimos números, y los pusimos en el estacionamiento en Río Rinoco, donde está Joker en el centrito, y para que empezamos a decirle a los clientes, ven por tu orden para llevar, no te tienes que bajar, el mesero se va al carro, como si fuéramos un tipo drive-thru, y, bueno, obviamente, implementar mucho más cosas para el servicio a domicilio. Y ahí es bien importante una cosa, tú puedes ser líder y a ti se te pueden ocurrir las cosas, pero que contagies a todo el equipo para que puedan seguir haciendo lo mismo, y no les dé miedo para irse a sus casas, de decir, a ver, pues todo el mundo se está enfermando, y yo tengo que seguir aquí trabajando, pues esta señora está loca porque quiere que trabaje aquí. Pero todo el equipo se contagió, y para poder ser líder y poder motivar a todos los demás, pues todos los demás también fueron líderes junto conmigo en ese gran equipo y familia que tenemos en Joker, y accionamos, y todos se quedaron trabajando, y se pusieron la camiseta, y además hicimos un paquete bien padre para doctores y enfermeras, en el que dábamos un paquete a costo para, yo llevábamos a los hospitales los paquetes de tortas para apoyar a todo el servicio médico, pues que estaba trabajando todo el tiempo, y los clientes podían donar esos paquetes, y nosotros los dábamos a costo. Entonces hicimos como también un fondo en Moneypool, donde pudimos, aparte de brindar este servicio, y tener un flujo adicional, que era el poder estar vendiendo aunque fuera a costo, pues era dinero que estaba ingresando, y nosotros poder estar ayudando a la comunidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues seguimos en el mismo tema de que se presenta una situación, y siempre tienes que ver la forma de solucionarla, y de cómo sacarle, cómo sacar lo mejor de esa situación, y lo hiciste ahí con esa situación que se presentó, y algo que acabas de comentar muy importante es, ¿cómo diriges a todo el personal, y cómo diriges todas las sucursales? ¡Híjole! Aparte es bien difícil, ¿por qué? Porque si te tienes que, de alguna manera, cargar, ¿no? Con toda la gente que está trabajando, porque dices, ¿qué pasa si cierro? ¿Y qué pasa con todas sus familias? ¿Y qué pasa con el dinero que tienen que ingresar? ¿Y qué pasa si no tengo flujo para poderles pagar? O sea, es realmente una responsabilidad muy, muy grande, pero todos se pusieron la camiseta junto conmigo, y todos empezamos a trabajar en ponernos de acuerdo, en trabajar en equipo, y yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? De cuando tienes un equipo que todos se vuelven familia, y trabajan y reman hacia un mismo lado, pues sobrevives. Sí, y eso es algo muy importante para todas las personas que quieren emprender, que no saben quizá, pues los retos que se pueden enfrentar. Yo creo que todo es posible cuando ellos ven, como tú lo dices, que ven que te apasiona, que estás ahí, que ven el ánimo en ti, porque quizá hay algunas personas, dueños de negocios, que se molestaron, que ya no sabían qué ser, y quieras que no, pues lo compartes con la gente que te apoya. Y si yo tampoco ya no sabía qué hacer, y si yo también me molesto, y si no soy perfecta, obviamente, pero bueno, como dije hace rato, a veces la vida te va diciendo por dónde, y si tú tienes un poquito de esa sensibilidad para escuchar por dónde, bueno, pues puedes salir adelante. Y bueno, ¿cuál crees que es el secreto de Joker para tener tanto tiempo? Hay muchas empresas, precisamente como lo comentas, en pandemia, yo creo que muchísimos negocios cerraron, entonces, ustedes, una empresa de tanto tiempo, pues no, no es tan común. No, no es tan común, y bueno, ahorita también estamos viviendo un momento difícil, por ejemplo, en la sucursal del Centrito, donde estamos ahorita con la remodelación, y pues sacar adelante el negocio, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, ahorita las remodelaciones, pues está siendo muy difícil para la sucursal del Centrito, tenemos cuatro negocios en total, y pues hay que echarle para adelante a todo, y hay que idear cosas. Yo creo que el secreto ha sido uno, yo personalmente, por ejemplo, pruebo, llega un nuevo lote de carne, yo lo pruebo, me lo llevan a mi escritorio, y yo lo pruebo. Si vamos a cambiar un ingrediente, personalmente yo lo pruebo. Yo, la directora de operaciones, Nacha, tenemos un gran equipo, te digo que también esto es otra clave, y bueno, para nosotros lo primordial es darle ese servicio al cliente, pero no nada más es un servicio, y bueno, además de que tenemos comida deliciosísima, y ojalá que los haya antojado para que vayan, y este, pero no es solo dar un servicio o un platillo al cliente, sino es hacerlo sentir como si estuvieran en casa, y hacerlo sentir como que todo se puede hacer, se te puede ocurrir el platillo más raro, lo podemos hacer, este, y pues es finalmente darle ese servicio a la comunidad con un platillo delicioso, y un súper servicio lleno de amor. Creo que ese es el servicio, y obviamente pues estás hablando de comida, pues tiene que estar rica la comida, y para tener tanto tiempo, pues yo creo que han conservado su sabor, y aparte son unas tortas deliciosas, y muy famosas aquí, así es que dénse la vuelta por allá, para los que no conocen, y bueno, qué bonito y qué interesante, que tú has seguido con ese negocio, y algo muy importante es que cuando, digamos, en el caso de tu papá, que te dejó el negocio, pues muchas veces los negocios se van a la quiebra, porque no se sabe qué hacer, porque se toman malas decisiones, pero tú has sabido llevar el negocio, y sobrellevarlo también en situaciones difíciles, y algo comentas que lo haces ahí también, es como un servicio a la comunidad, que es algo que te ha gustado siempre, y que ha sido, pues yo creo que eres una activista muy natural, que o sea, siempre te ha gustado pelear por los derechos de las demás personas, y yo creo que fue así como comenzaste tu proyecto también, o tu camino para llegar a contender en la política. Así es, y esta parte, bueno, realmente nunca pensé que iba a participar como tal, pero a la hora que veo, voy viendo injusticias y voy viendo cosas, y teníamos un grupo que se llamaba Evolución Mexicana, que todavía existe, pero yo ya no estoy, donde nos dimos cuenta, por una amiga querida que se llama Tatiana Cloutier, que ella no pudo contender como candidata independiente, porque no se podía tener candidatos independientes antes, o sea, que es un candidato independiente, es participar en la vida política del país, sin pertenecer a un partido político, y empezamos desde ese grupo a impulsar las candidaturas independientes, para que se aprobaran a nivel federal, y después a nivel estatal, ¿por qué es tan importante? Porque se oxigena la democracia del país, si nada más, los únicos que podían postular candidatos, eran los partidos políticos, pues si tú quieres ser, por ejemplo, diputada, ¿por qué no puedes ser, si no, si a fuerza tienes que estar en un partido político? Pues, es tu derecho ciudadano, poder participar en la vida pública del país, entonces, pues después de mucho presionar, y después, yo me iba, yo creo que a México, una vez cada 15 días, con los diputados, con los senadores, me tocó liderear el tema de candidaturas independientes, de reforma política, yo y un grupo de muchas personas, no solo yo, y, por ejemplo, hay una historia que me causa mucha risa, que, una vez llego a México, solo a una cita, con una diputada federal, y llegamos, y estábamos, una serie de mujeres, bien luchadoras, Xochitl Galvez, Ruth Zabaleta, muchas de México, y iba yo desde Monterrey, y teníamos una cita, con Josefina Vázquez Mota, que era diputada, y estaba, en puntos constitucionales, en México, y, nos, llegamos, y nos dijeron, en el congreso, no, es que, la señora Josefina, no los puede atender, y entonces, voltea Xochitl Galvez, y dice, pero como, Loreña, vino especialmente, a este viaje, para esta cita, como que no los va a atender, no, es que no lo puede, es que usted, no me está entendiendo, le dice Xochitl, al, al, al que era particular, de Josefina, si usted, no nos recibe, Loreña y yo, nos vamos, a encuerar, en la explanada, del congreso, volteo yo, con Xochitl, y yo pensando, la reforma política, es para tanto, me voy a encuerar, no me voy a encuerar, y en ese momento, se asustan, va el señor, regresa, no, si ya los va a recibir, entonces, imagínense, lo que tuvimos que llegar, para presionar, pero finalmente, pues logramos, este, después de mucho esfuerzo, y de voluntad, obviamente, también del gobierno, de tener una reforma política, de tener candidaturas independientes, 2015, llega, 2015, después de toda esta lucha, y me habla precisamente, esta amiga, y me dice, ya estaban aprobadas, las candidaturas independientes, se vencían, en las candidaturas independientes, al día siguiente de, el lunes, este, y me dice, tú dijiste que quería ser alcalde, y yo sí, bueno, hay que correr el ejercicio de ser, porque habían dejado, las reglas bien difíciles, hay que correr el ejercicio, de ser candidatas independientes, y yo, ok, yo me voy a registrar como alcalde, al día siguiente, llego, veo todos los requisitos, dije, ah, la fregada, entonces, no solo tenía yo que juntar, todo lo mío, como persona de, tú, este credencial de elector, tú, comprobante de domicilio, tú, AC, tú, todo, era, lo mío, y de una planilla entera, que son 10, más sus suplentes, eran 20 personas, y tenía, 10 horas, para lograrlo, me senté en mi oficina, y cada hora, yo decía, hasta donde llegue, hasta donde llegue, hasta donde llegue, y a las 10 de la noche, me estaba registrando, como candidata independiente, a la alcaldía de San Pedro, 2014, y, así fue toda mi campaña, toda la campaña, todos los días, yo decía, hasta donde llegue, y hasta donde llegamos, fue, a un segundo lugar, contra 11 candidatos, primer lugar, quedó Mauricio Fernández, yo en segundo, y, fue una campaña, que se hizo con el alma, con el corazón, de hecho, acabé, siendo amiga, de mi contrincante, que era Mauricio Fernández, porque me decía, que bonita campaña, la verdad es que, todos me felicitaban, con esa campaña, que hicimos, y pues fue una muestra, y sembramos una semilla, muy grande, tan grande, que, pues, el día de hoy, tenemos un alcalde independiente, después de, de que yo contendí, entonces, creo que ha sido un camino, hermoso, en el que abrimos la puerta, y las posibilidades, a, a que la gente, crea, que todo es posible, y sembramos, el tema de, que los ciudadanos, podemos gobernar, sí, y aparte, no solo, que los ciudadanos, podemos gobernar, sino también, no sé, si ahí, se te presentó, también, el detalle, de que, pues, por lo general, los hombres, son los que están, en la política, entonces, no sé, si fuiste afectada, también, por, en ese, en ese tiempo, bueno, tiene pocos años, que se ha, como que, peleado más, por los derechos, de las mujeres, y todo se fue al trato, por la igualdad, pero, no sé, si tuviste experiencias, difíciles, en ese tema, sí, obviamente, no era, uno, no era muy común, que hubiera tantas mujeres, en la política, de hecho, después de eso, empezó, todo el tema de género, de que hubiera más mujeres, en los puestos, cuando yo estuve, como candidata, ¿no? Creo que también, eso, para mí, es bien valioso, porque, yo sí veo a muchas mujeres, ahora, amigas cercanas, queriendo hacer también, este, con esto, su lucha, dentro de la política, y creo que también, es bien valioso, porque abrimos la puerta, y, y al verte, dicen, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, y eso para mí, es valiosísimo, el poder empoderar, a los ciudadanos, y poder empoderar, a las mujeres, con mi ejemplo, vale oro. Claro, totalmente, y ahí, bueno, en todo el tiempo de campaña, como tú dices, tú fuiste diciéndole, hasta donde llegue, hasta donde llegue, hasta donde llegue, me imagino que se presentaron, muchísimas circunstancias, pero, ¿cuál fue como que, qué te dejó, ese, ese tiempo, de estar en campaña, o qué experiencias tuviste, que son las que más, te hayan llenado? Uy, este, estar en campaña, para mí, fue, el poder, estar con la gente, es que a mí, esa parte de ayudar, y de, oír las historias, de todos, y de poder, decir, híjole, yo puedo hacer algo en esto, yo puedo hacer algo en esto, muchas de mis propuestas de campaña, de hecho, se utilizaron después, entonces, también, poder sembrar, estos temas, que pones ahí en la mesa, y que dices, ah, se, se puede, se pudo lograr después, aunque yo no lo realicé, porque escucharon mi idea, también es bien valioso, entonces, bueno, a mí, el hacer campaña, me encantó, pero, finalmente, me encanta todo en la vida, todo lo que me pongan a hacer, me gusta, soy una persona de retos, eso sí, te lo debo decir, entre más reto, más grande, más me gusta, y, y en esta parte, pues, ese reto para mí, era valiosísimo, y aprendí muchísimo de él. Y bueno, yo creo que también, la, la, la vida te ha dado muchos aprendizajes, en cada una de las situaciones, en las que has estado, en el negocio, después, en la lucha por los derechos, en el activismo, en, en esa experiencia, también, eh, para, en la participación ciudadana, que tuviste, y, también, eh, llega un momento difícil a tu vida, un momento de salud, ¿cómo enfrentas esa situación? De hecho, ese fue, fíjate, fue antes de mi candidatura, fue en el 2014, no, fue en el 2013, mi candidatura fue en el 2014, yo me enfermo en el 2013, eh, mi mamá, le detectan cáncer de mamá, y, mi mamá, muy avanzado, este, saliendo del hospital, mi mamá, pues, yo me voy a checar, y resultó que tenía un año y medio, de no, de no haberme hecho, la mamografía, pero, pues, bueno, a veces se te pasa tantito más tiempo, ¿no? Y, gracias a, a que a mi mamá le detectaron, yo, también lo detecté muy a tiempo, y, bueno, pasé por un procedimiento, muy fuerte, eh, mientras mi mamá estaba en quimio y radiación, fue una época, muy difícil, muy difícil, pero, a la larga, lo veo como una bendición, y no piensen que, estoy loquita, eh, valoras tanto la vida, valoras, eh, es, un, y una amiga me regaló un, un, un libro que decía, un regalo envuelto en una, en una envoltura muy exótica, y eso es una enfermedad, eh, al menos yo así lo viví, porque es un regalo, darte cuenta que la vida, solo estamos aquí, en una sola ocasión, y que lo que no hagas en esta vida, ahorita, no lo vas a poder hacer después, y, ese aprendizaje, me hizo que yo perdiera el miedo, de hacer, muchas de las cosas que hago, y de decir, siempre que tengo un reto enfrente, de decir, vamos a hacer, y perder el miedo, aunque siempre está el miedo ahí, el día que yo creo que no tengamos miedo, dejamos de ser humanos, porque ese, ese miedo también nos da, este, vida, pero, después de eso, dije, candidatura, claro, vamos a darle, entonces, por eso digo que es una bendición, porque valoras mucho la vida, pero también valoras, que el tiempo que tenemos aquí, debemos de hacer, lo máximo, de ese tiempo, claro, y bueno, después de eso, tuviste, totalmente ese aprendizaje, y, y, y pasas el proceso de la candidatura, que, quedar en segundo lugar, como lo comentas, con, siendo la primera vez, que te postulabas ante eso, y quedar en, sin ningún tipo de apoyo, de, de ningún partido, sin ningún tipo de apoyo, de nada, realmente, obviamente, todo el maravilloso equipo, que, que tenía, que, pues, son muchos de ellos, mis amigos, hasta la fecha, y, luego ganamos dos regidurías, que peleamos ante la Suprema Corte, que lo ganamos, también el tema de, este, porque no, a los candidatos independientes, no los dejaban tener regidores, lo ganamos, ok, también ganamos el tema de, de, que no nos dejaban llegar al tope, igual que otros candidatos, con el tema de, del presupuesto, del presupuesto, que no sé si dice presupuesto, pero se me fue la palabra, este, y, también lo peleamos, y lo ganamos, entonces, hicimos cosas bien valiosas, que, ahorita se quedaron en todo el país, porque hay gente que viene y me visita, porque dice, conocemos este caso, como el caso Canabati, se sentó un precedente, para los otros candidatos independientes, que puedan hacerlo en el país, el caso que ganamos, obviamente, no lo gané yo sola, con maravillosos abogados, que, un Dream Team, Federico Fernández, Mariana Tellez, y Ramiro Bravo, que, lo hicieron por amor al arte, y ganaron, cosas maravillosas. Oh, que increíble, que lo que haya sembrado, se, se, siga, aplicando hasta la fecha, y que sea, al final de todo, pues, sea, un, un derecho, de nosotros, como ciudadanos, y, bueno, siempre, has peleado, por los derechos, de, de, de todos los ciudadanos, y, llegas a un momento, en el que estás actualmente, como, como llegas, a ser, la presidenta, del Festival Santa Lucía, como una vuelta en la vida, no, es que tienes, como que cambias, sí, fíjate, de polo a polo, lo, lo más importante, y esto, siempre lo digo, es, cuando la vida, te ofrece, una nueva oportunidad, de reinventarte, agárrala, si te, hace sentido, y, no hay que tener miedo, porque todo lo podemos hacer, mientras, estudiemos, mientras trabajemos, mientras, le echemos ganas, no hay cosa, que no podamos hacer, siempre y cuando, pongamos nuestra pasión, en ello, y, el festival, bueno, tengo seis años, este va a ser mi sexto año, como presidenta, del festival cultural, más importante, del estado, y es, algo, que también me apasiona, enormemente, hacer, y, pues, es un festival, que tiene, una duración, el año pasado, por ejemplo, fueron 50 días, de un festival, en el que tenemos, exposiciones, ciclo de cine, diálogos, espectáculos, maravillosos, y, y además, podemos lograr, llevar el festival, a zonas vulnerables, a también, otros municipios, el año pasado, fuimos a, a 40 municipios, no nada más, es en el, en el centro de la ciudad, y es, gratuito, en su mayoría, entonces, podemos llevar, la cultura y el arte, a toda la sociedad, que es finalmente, lo que transforma, a una, a una ciudad, transforma, a una comunidad, y hace que, que nos inspire, que nos eleve, que nos eduque, y que veamos cosas, de otras partes del mundo, trajimos el año pasado, 32 países, de otras culturas, y bueno, esto finalmente, a mí me encanta, porque ves la cara, de los niños, ves la cara, de las personas, que están viendo un espectáculo, que a lo mejor, no lo verían, en otra parte del mundo, o sería muy costoso, verlo en otra parte del mundo, y poderlo traer aquí, y brindar, este, esta cultura, para todos, pues es, es increíble, me encanta también, y sobre todo, que sea sin costo, pero bueno, en ese tema, yo creo que a todos, cuando nos ha tocado, organizar cualquier evento, la fiesta de nuestro hijo, o de nuestros hijos, algún cumpleaños, es, bien difícil, coordinar todo, entonces, no quiero imaginarme, el trabajo de tantos días, imagínate 50 días, con 1400 artistas, 32 países, bueno, que les puedo decir, pero, somos un equipo bien chiquito, a todos, les mando besos, porque son bien fregones todos, este, y les apasiona a todos, y hacemos un gran equipo, y pues, trabajamos muy, muy duro todo el tiempo, y es un trabajo de todo el año, entonces, no para, entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, porque te cambié de tema, cuando, Liliana Melo de Sada, que fue la fundadora, y 10 años presidenta, del Festival Santa Lucía, me ofrece, y el consejo del festival, que si quería ser presidenta, y yo había decidido, ya no contener en el 2018, como candidata a San Pedro, pues decido, dije, pues, me encanta la música, me encanta la cultura, me encanta el arte, y le dije, pues va, y, y, y lo hice, y estoy feliz, realmente, en este camino, que he aprendido muchísimo, en estos seis años, esa parte, me ha servido tanto, porque es, algo totalmente nuevo, y me ha hecho crecer, y, y estoy muy, muy agradecida, por esta oportunidad. Claro, y es una oportunidad, de, de, de aprendizaje, pero también, pues, nosotros vemos el festival, que hermoso, y toda la cultura, todo lo, todo lo bonito, que podemos ver, pero, tú ves la parte, de todo el trabajo, arduo, y de toda la organización, que es muy complicada, me imagino, dices que son un equipo, muy, muy pequeño, muy pequeño, eso, si somos, diez, ahorita en total, más, obviamente, un consejo maravilloso, más el gobierno del estado, que apoya enormemente, el gobernador, este, Samuel García, Mariana, su esposa, todo, a las secretarías, ayudan muchísimo también, para que, se pueda llevar a cabo, este festival, y, el año pasado, tuvimos, muchísimos patrocinadores, eh, más de setenta, patrocinadores, ciento setenta y seis instituciones, que también participan, entonces, somos un ejemplo, de lo que el gobierno, y sociedad civil, pueden lograr juntos, este festival, vales una muestra de ello. Claro, y ahí, está parte de tu trabajo, que, que yo creo, que lo analizo así, yo en lo personal, así como hemos visto, que cada una de las cosas, que nos van pasando en la vida, pues, las vas aplicando, en, en lo que sigue, y en lo que sigue, y en lo que sigue, yo creo que, a ti te ha pasado así, y en el transcurso de tu vida, has tenido la oportunidad, de conocer a muchísima gente, a muchísimos empresarios, a muchísimas personas, de, de la política, etcétera, entonces, yo creo, que ahí es, gran parte de tu labor también, en la parte de los patrocinadores, de todo eso, que hay un esfuerzo atrás, que yo creo que en eso, tú tienes mucho que ver, ¿verdad? Me encanta conectar las partes, me encanta, eh, cuando alguien me dice, oye, me da una información, y luego veo, ah, yo creo que lo puedo conectar con él, y hacer, que cosas sucedan, eso para mí es bien valioso, y, y bueno, eso hacemos en el festival, que, gracias a la sinergia, con tantas instituciones, si no sería dificilísimo hacerlo, logramos, entre todas las partes, poder armar, este, este gran evento. Claro, y un, un evento tan importante, y lo que comentas, pues, el incentivar, la, la cultura, es un momento de alegría, de diversión, de, de conectar con la familia, también, y bueno, ahorita que comentas, que vinieron, o sea, vinieron personas, de treinta y dos países, cómo coordinar todo eso. No, no, la verdad es que sí, bueno, durante el festival, el año pasado tuvimos 180 voluntarios, que trabajan voluntariamente, principalmente por la cultura y el arte, por la cultura y el arte, y por el festival, son estudiantes, se pueden inscribir en servicios sociales, en sus universidades, o ahí en la página, para ser parte del festival, y obviamente, también hay un equipo de producción muy bueno, que entra durante el festival, pero es una coordinación muy, muy grande, esos 50 días prácticamente, pues, no dormimos, ¿verdad? y yo emplaco un chorro en esa época, porque ni tiempo da de comer, y pues todos los del festival también, entonces, sí, es una, un trabajo muy, muy grande. Y algunas anécdotas que nos puedas compartir, que te hayan sucedido, yo sé que son muchas, al igual que en tu trabajo, en tu trayectoria, como directora de Joker, entonces, alguna en especial, que nos quieras compartir, del festival, algún reto, que se tiene. Pues tengo, tengo muchas, todos los días, me acuerdo, bueno, me acuerdo de muchas cosas, que, que nos infartan, todos los días les digo, que tenemos microinfartos, durante el festival, porque siempre, este no llegó, y este artista no sé qué, y este quiere cancelar, y este, bueno, todos los días tenemos microinfartos, de verdad, y un día, estábamos, poniendo una instalación, de, como plantas, como un invernadero, afuera del Museo de Historia, y la ofrenda de muertos, y ese día iba a estar el balete Monterrey, entonces, de repente, pues, que se cae la ofrenda de muertos, por un aeronazo, y a la media hora, de repente, me hablan, que se había incendiado el techo, del invernadero, y que había llegado protección civil, y lo quería clausurar, y luego, ese día, iba a estar Peter Pan, y yo, a ver, no, 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 o sea, Peter Pan no puede volar, chequenme todo, porque ya ven que Peter Pan, vuela por el escenario, chequenme, que vaya a estar todo bien, yo decía, ya tanta tragedia junta, no puede ser, entonces, bueno, esto para decir, gracias a Dios, si voló Peter Pan, y todo estuvo bien, pero, la verdad es que son, cada cosita que pasa, número uno, aparte, sientes una responsabilidad muy, muy grande, que algo vaya a pasar, y, además, que el público vaya a disfrutar, y que no corran riesgos, y que esté todo bien, y que protección civil esté bien, y que ahí están las ambulancias, y que tenemos tanto cuidado en todo esto, que, que pues, hay que hacerlo milimétricamente, entonces, cuando la vida te va avisando que hay cositas que no van bien, hay que estar muy alerta, sobre todo en ese día en especial, y, bueno, así es parte de, es parte del relajo del festival, de toda tu experiencia, y también, eh, bueno, el tema, lo que comentabas, de los artistas, de que si no llegó, que si algo va a venir, si esto y que lo otro, entonces, son muchísimas cosas que se presentan, pero. Lo han pasado, dos artistas quisieron cancelar, y es, agarra el carro, y llévenme rápido a la explanada de los héroes, y, pues, fueron por dos diferentes motivos, y, llévenme a hablar con ellos, y ahí me subo al escenario, y convencen, yo personalmente, me subo a convencerlos, porque, pues, si no, ¿a quién más, verdad? Y, no, es que discúlpenos, porque no sé qué, es que por otro, así, este, es siempre, es un tema, uno, este, porque no podían ensayar, por un relajo de la explanada, porque, que era algo ajeno a nosotros, y el otro por lluvia, entonces, bueno, son cosas que tienes que sortear, y, y, pues, hay que estar ahí, todo el tiempo presente, para poderlos hacer. Claro, y ayudarles también, y bueno, ahí en los artistas, eh, yo, me pasa a, aquí en el programa, y en algunas otras cosas, que he hecho, que, que yo creo, que es como que, bueno, lo voy, voy a invitar a esta persona, pues, no sé si me digan, mientras no me diga que no, pues, yo voy a buscar el sí, y bueno, tú eres un ejemplo, de, de, siempre el cómo sí, es algo que yo siempre, siempre digo, hay que ver siempre el cómo sí, yo no sé qué es un no, ya cuando el no, ya me lo restregaron en la cara, veinte veces, pues ya ni modo, siempre, sigues intentando, hasta en pandemia, el festival se llevó a cabo, eh, el gobernador, eh, el, el ex gobernador, en ese momento, no, pandemia, se cancela el festival, y yo, no se cancela el festival, y todavía, él dio una declaración en el periódico, y yo, no se cancela el festival, yo di otra declaración en el periódico, y entonces ya me junto con él, y yo, a ver, es cuando más tenemos que tener festival, la gente necesita esperanza, necesita vivir eso en su casa, necesita salirse de todo esto, se nos ocurrió hacer plataformas móviles, en donde los artistas se subían a las plataformas móviles en una camioneta, y llevábamos por todas las colonias del festival, hicimos shows de drones sorpresa, con 180 drones que se, que se elevaban por los aires, para, para poder llevar shows de drones a diferentes municipios, hicimos, eh, espectáculos a puertas cerradas, transmitiéndolos por Facebook, realmente fue un, súper festival, y aprendimos un montón, eh, en esa edición, entonces, siempre ver el como si, claro, y cómo reinventarte, me encanta, porque es lo mismo que te pasó en el negocio, lo mismo que te pasó cuando estuviste, eh, participando para la candidatura, y lo mismo que te pasa ahora, yo creo que, que siempre sucede eso, pero debemos de buscar el como si, y ahorita que comentabas de los artistas, hay alguna experiencia, que ya puedas platicar, de algún artista, que te digas, bueno, está complicado de traerlo, y lo logramos traer, por cualquier situación, no sé. Híjole, yo creo que hay muchos, hay muchos ejemplos, pues, obviamente a lo largo de estos 16 años, a mí, los que me ha tocado, por ejemplo, el año pasado, tuvimos, tuvimos espectáculos maravillosos, pero uno de ellos, por ejemplo, fue Bronco Sinfónico, este, el grupo Bronco, nunca había hecho un sinfónico, en su vida, y, se le ocurrió, a, a, a mi novio, y, fuimos, o sea, yo me senté, personalmente con ellos, y los convencimos, de hacer este espectáculo, único, y, pues, dijeron, sí, va, y, y, pues, lo hicimos, entonces, fue algo increíble, de hecho, creo que dentro de poco, sale el disco, y, y, pues, hasta hicieron un disco, ajá, y estuvo increíble, ese, esa noche, la verdad, yo creo que, bueno, tuvimos grandes conciertos, el año pasado, y, pues, hay ideas, maravillosas, que, que, llevarlas a cabo, te da una satisfacción increíble, claro, y estás hablando de ideas, a, a otro nivel, porque estás hablando de ideas, que compartes, con todo Nuevo León, y con personas, que vienen de todo México, a ese festival, porque, yo creo que todos queremos, eh, impactar, a la gente, o ayudarla, como tú dices, y, ser de bendición, para las personas, que nos rodean, y, creo que lo fuiste haciendo, en, en la comunidad de Joker, después, lo repito, nuevo, en la candidatura, y después, ahora, en esta oportunidad, del Festival Santa Lucía, pues, yo creo que ha impactado, muchísima gente, ¿verdad? así es, y, eso es, bueno, a millones, de personas, a lo largo de estos años, más de 15 millones, el año pasado, impactamos a dos millones, y medio de personas, y, ¿no te has puesto a pensar, de qué, bueno, no sé si algún día, lo imaginaste, que con tu trabajo, obviamente, tú dices, tienes todo un equipo, pero te imaginaste, que, algunas de tus ideas, iban a llegar a millones, de personas, la verdad, no, la verdad, no, nunca me imaginé, el camino, de, este, abrir la puerta, para que, otros mexicanos, pudieran ser votados, nunca me imaginé, abrir la puerta, en el tema cultural, y, así es la vida, nos sorprende, ¿no? lo más importante, es estar abiertos, y a permitirnos, y dejarnos sorprender, sí, totalmente, y bueno, pues, la verdad, es que tienes, una trayectoria, muy admirable, y has sabido, compartir, con todas las personas, que te rodean, y yo creo que eso, ha sido parte, fundamental, en tu crecimiento, en toda tu carrera, de la vida, y, y yo creo que eres, totalmente bendecida, porque, has compartido, con los demás, y has ayudado, con los demás, y lo hemos visto, ese es uno de los secretos, yo creo que para ser felices, y, y pues tú, lo has, lo has hecho, en el transcurso de tu vida, y bueno, pues, no sé si nos quieras compartir, algún consejo, para todas esas mujeres, y para todos esos hombres, que nos están viendo, para todos los niños, sobre un consejo de, de tu vida, algo que te, que te motive, que te ayude a ti, a seguir adelante, que sea como, compártenos, ahí uno de tus secretos, bueno, me motiva, me motivan mis hijos, obviamente, tengo dos hijos, una, hija de 26, y un hijo de 24, Paloma y Emiliano, los dos artistas, porque ella es arquitecta, muy fregona, y mi hijo es actor, también, y los dos, me motivan todos los días, a, a echarle muchas ganas, pero además, me motiva, toda mi comunidad, me motiva el mundo, me motiva, eh, el amor, que veo, que tiene la humanidad, aunque a veces pensamos, que no lo hay, eh, me doy cuenta de, que todos somos personas buenas, y, y me motiva a ver, que alguien sufra por algo, y tenga una injusticia, eso me motiva todos los días, me, me levanto, viva, apasionada, muy temprano, queriendo resolver el mundo, y con mucha energía, y, y me levanto, agradecida, porque estoy viva, agradecida, porque, puedo accionar, en ese día, y agradecida, por conocer a gente, como ustedes, y, y poder compartir, con ustedes, este día de hoy, me siento muy bendecida, y gracias por escuchar. No, gracias a ti, por, por darte, esta oportunidad, y yo sé que, hay, hay, muchas mujeres, y muchos hombres, que están, luchando, por, por sus sueños, y, me gustaría que nos comprendiera, la, la lección, que te ha dado la vida, o algo, que les puedas decir, a todas esas personas, que, quieren, pero no pueden, por alguna circunstancia, ay, lo más valioso, es creer en ti, definitivamente, creer en ti, y, no dudes, ni un segundo, que eres capaz, de hacer las cosas, yo, aunque no lo crean, odio hablar en público, y la vida, me ha, orillado a hacerlo, y yo me he empujado, a que lo tengo que hacer, porque, si no comunico, las cosas, no, pueden escuchar, los testimonios, para poder, que puedan crecer, a través de lo poco, o mucho, que hayan escuchado, el día de hoy, y así como a mí, no me gusta hablar, y tengo que hacerlo, y es más, no me puedo ver tampoco, porque, soy bien crítica, pero en esas cosas, que piensen, que no son capaces, créanme, si me están oyendo hablar, el día de hoy, y estoy hablando, tengo que hacerlo, y me creo ahora, capaz, de poderlo hacer, y así, en cada cosa, que ustedes hagan, crean en ustedes, de verdad, todo es posible, solo, se trata, de arriesgarnos, de perder el miedo, y, solo tenemos una vida, pierdan el miedo, en esta vida, porque después, ya no hay otra oportunidad, muchas gracias, que bonito, que bonito consejo, que perdamos el miedo, y que luchemos, cada quien, por nuestros sueños, gracias Lorena, por esta oportunidad, que te diste de estar aquí, y de platicarnos, toda, bueno, no un poco, porque hay muchísimo, detrás de, de toda la trayectoria, que has tenido, que has impactado, a la sociedad, que has impactado, a más mujeres, y que, eres, una persona, que motiva, a los demás, a lograr sus sueños, y a pelear, por sus derechos, también, te agradezco muchísimo, por esta plática, tan bonita, me gustaría, que nos compartas, tus redes sociales, para que te puedan ahí, buscar, claro, por favor, acompáñenme, y escríbanme, y díganme, todo lo que quieran saber, Lorena Canabati, en todas mis redes sociales, arroba, Lorena Canabati, gracias, gracias, por esa oportunidad, y sigan también, nuestras redes sociales, en Balciacua, recuerda que puedes encontrar, productos naturales, para el cuidado de tu piel, y también en imprescindibles, en todas las redes sociales, gracias por vernos, y te esperamos, cada domingo, a las 8 de la noche, me despido, con mi versículo favorito, que espero, que te ayude en tu vida, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, Josué 1 9, muchísimas gracias, por esta plática, de gran bendición, muchas gracias, y gracias a ustedes, por vernos, nos vemos, hasta luego,